¡Ay! Nuestro compañero Bruno Lullo el día de hoy está celebrando, está con compañeros también del canal celebrando. Hoy es el aniversario de 24 horas. ¡Felicitaciones amigos de 24 horas! ¡46 años al servicio de la gente! ¡46 años dando la información precisa! ¡46 años también dando a conocer todo lo que pasa en el país! ¡Felicitaciones 24 horas! Bruno, ¿qué está pasando? ¡Cuéntame! Así es Adriana, gracias por el pase. Me encuentro en el tercer piso de Panamericana Televisión porque hoy cumple 24 horas edición central. Nada más y nada menos que 46 años ininterrumpidos informando con objetividad, veracidad y bueno, de hecho que es un noticiero tradicional. Por ahí está nuestro director de prensa pero se ha metido a su oficina porque está chambeando. Este es el fabuloso centro de noticias, reinaugurado hace algunos años, pero les quiero mostrar a su público televidente cómo trabaja la gente aquí en prensa. Una unidad a la cual yo pertenecía en un momento, claro que sí, muy orgulloso. Y así que vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, elaboran algo de más o menos serán entre 20 y 30 personas, entre redactores, personas que hacen el escáner, que ya voló también por ahí el gordito, y directores de prensa. Vamos a ver si conversamos, yo abro la puerta y ahí toco. Carmencita Mora, ella es directora del noticiero 24 horas mediodía. Carmencita, disculpa que te interrumpamos, pero hoy es una fecha especial porque la familia de Panamericana, sobre todo 24 horas edición central, cumple 46 años al aire ininterrumpidos. De hecho, que el decano de los noticieros de nuestro país. Cuéntanos su experiencia en prensa. ¡Uh! Llevo 28 años en este canal. Aquí aprendí todo. ¿28 años? 28 años, sí. Aquí aprendí todo. Acá los jefes tienen mística y nos enseñan a ser reporteros, a ser periodistas. ¿Tú has sido reportera en algún momento también? 14 años he sido reportera, ¿no? Y la diferencia como productora y directora. Claro, directora y sobre todo que ha sido mi jefa y Carmencita, es así, pero muchos, bueno, varios años muy buenos compartiendo contigo, trabajando. Sí, es una experiencia fascinante siempre conocer nueva gente, conocer nuevas experiencias, ser en parte testigos inmediatos de la historia. Eso es hermoso para mí. ¿Y la camiseta de Panamericana hay impuesta? Siempre. Carmencita, ya. En algún momento trabajaremos nuevamente juntos, porque extraño tus gritos, de verdad. Masoquista. Masoquista soy. Bueno, te dejamos trabajar, Carmencita. Vamos a cerrar la puerta, ¿ya? Y, bueno, aquí, por ejemplo, son las oficinas de los directores de prensa. Aquí tenemos a Jesucito Noriega, que es el productor de contenido también de prensa. Aquí, por ejemplo, es la oficina de Jessica Chajú, directora de Buenos Días Perú. Aquí, por ejemplo, tenemos al personal de la web, ¿no? Los que nos informan por la plataforma de Panamericana, la plataforma digital. Esta es la sala de Inter, ¿no? Llegan las noticias internacionales, ¿no? Volaron por acá porque no les gustan mucho las cámaras, ¿no? Pero, bueno, estas son las islas de postproducción. Ahí está mi querido Alejandro Hinojosa. No, este, Ricardo Bayón, perdón, perdón. No, es que por la peladita, por la peladita confundí. Ricardo, trabajando para prensa, ¿cuántos años? Uy, como 20 años ya, más o menos. 20 años, ¿no? Tenías pelo en ese tiempo. Tenía 5 años en esa época. 5 años, claro, y yo no nacía. Ya, Ricardo sigue trabajando porque tiene que editar para el mediodía, ¿sí? ¿Sí? ¿Todavía? Bueno, simplemente voy a hacer un pequeño recorrido para que ustedes vean. ¿Podemos pasar por aquí? No, quiero pasar por este lado. Sí, aquí en este lado. Claro, este lado que está vacío es porque los reporteros están de comisiones y más o menos a eso de las 3, 4, 5 de la tarde, vienen a redactar sus notas. Ellos son los chicos de la web que están bien concentrados, no hay que molestarlos. ¿De la web? ¿Pasamos por este lado? Sí. Ok, aquí hay más gente de la web, todos concentrados para poder llevar esa información. Lo que pasa, minuto a minuto. Uy, Ariana, hola. Ariana, no te escapas, no te escapas. Ariana Lira es reportera de Panamericana. ¿Cómo estás? Sí, estamos en vivo. Y también es conductora de 24 Horas Sabatino. Sí. ¿Qué experiencia trabajar, qué tal tu experiencia en trabajar en prensa? Bueno, buena, buena. Sobre todo ahorita con la coyuntura política siempre es interesante, sí. Tenemos también los sábados, pues, como conductora. Así es, los sábados en 24 horas a las 9 de la noche. Tú tienes más o menos un año, creo, ¿no? En la empresa. Un poco más de un año, sí. ¿Qué se siente trabajar, por ejemplo? Porque Panamericana es una escuela. Todos los reporteros y periodistas que están en otros medios, obviamente no vamos a decir sus nombres, empezaron aquí. Eso es verdad, eso es cierto. No, te decía, te comentaba que varios reporteros y periodistas han empezado aquí y ahora están en otros medios. Sí, sí, pues, es verdad. No, es una súper escuela, de todas maneras, de todas maneras, en todo sentido. Y se aprende mucho, hay mucha gente aquí que ha sido, además, leyendas del periodismo de televisión. Así que siempre es bueno aprender, como tú, por ejemplo. Leyenda, ¿por qué? Por lo viejo, ¿por qué? Por lo viejo también, por lo viejo. Por lo viejo también. Ariana, acompáñame un ratito porque creo que Adriana tiene, ¿sí? Adriana tiene una preguntita o... No, quería también hacer extensiva la felicitación a toda la gente de 24 horas, 46 años, son 46 años. Por supuesto. Y obviamente ese trabajo es adrenalínico, es un trabajo que no para, es un trabajo en el que no descansa. Y de mucha responsabilidad. Demasiada responsabilidad para brindarle a la gente la información exacta. Así es. La gente también, los reporteros que tienen que ir a la calle, que están todo el tiempo también expuestos, arriesgando su vida, por llevarle a ustedes noticias, de verdad. Las mayores, felicitaciones desde acá de Combinado para toda la gente de 24 horas, edición central. 46 años, de verdad. Felicidades Panamericanas, felicidades 24 horas. Felicitaciones a todos, compañeras en 24 horas. Bueno, para Patricia Pinto, que no se encuentra, que es la productora general de prensa, y para nuestro director general de prensa, Renato Canales. Quedamos con Ariana. Ariana, entonces tú del pase. A ver, ¿qué me debe? Bueno, vamos a regresar a estudios con Adriana, entonces. Muchas gracias, Ariana. Muchas gracias. Gracias. Está entusiasmado nuestro compañero Bruno Lujo, recordando las épocas, pues, donde hacía prensa, ¿no? Trabajo que de verdad cuando uno no está ahí, seguro, seguro se extraña muchísimo.